¡Hola! ¡Bienvenidos a Casa de Juguete! Hoy vamos a estar mostrando... ¡Baby Born Surprise! ¡Yay! Pues amiguitos, pues comenzamos. Así es la muñequita. Tiene una ropita y tiene una sabanita. Y así es por atrás. ¡Su casita es un biberón! Tiene dos ventanitas y en donde ella siembra. Aquí tiene una puestita que se abre. Esta es la parte del frente, en donde está su puertita y se abre. ¡Y estas son las instrucciones! Dice que tiene 20 sorpresas. Vamos a abrirlo. Esta casita de por aquí, dice que da vuelta. Se abre esta partecita. Y para peinarla. Esta es su brochita, para bañarla. Y así es la casita. Pues amiguitos, pues vamos a abrirla. Vamos a abrir la muñeca primero. Y así es la muñequita. Y esta es su sabanita. La tenemos que echar en agua, para que le salgan los ojitos. Esta es su ropita. Es color violeta, con corazoncito. ¡Qué bonita! Ahora vamos a ver la casita. Para si no se abre, en el lácito. ¡Guau! Amiguitos, así es por dentro. ¡Me encanta! Este es el área de juegos. Esta es el área de comitas. Y esto se mueve, donde los bebés duermen. Y por aquí se abre. Esta es otra partecita, por acá arriba. Por aquí trae una sorpresita. Y las instrucciones. Aquí trae una bañera. Por aquí se estira, para bañarla. Es color azul. Y esto de por aquí es rosita. Por aquí trae su cepillo. Color azul. Trae su peluchita. Color rosita. Por aquí trae su botellita. Color rosita. Para que tome agüita. Es munguita. Esto va por aquí. Y esto por aquí se mueve. Tu cepillo. Su munguita. Y tu botellita. Y por aquí trae un silloncito. Este de por aquí no hago. Esta tiene un pamper. Hay que quitarle las ropitas. El pamper es color blanco. Y si lo mojas, tiene diseño. Mis amiguitos. Hay que buscar el agua. Para ver qué color es. Eso está lleno. Está loco. Ya está apareciendo el diseño, amiguitos. Gracias, amiguitos. Amiguitos, miren cómo se está la bañera. Presionan hacia abajo y salen el agua. Ahora vamos con la muñequita. Miren, amiguitos. Miren, amiguitos. El primer ojito. Ya abrió sus ojitos. Qué bonita. Amiguitos, si les ha gustado el video, denle al like y suscríbanse. Bye. Woo! 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 ¡Gracias!